Oh, 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 oh 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 Oh, oh Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Pero te las nalgas grandes me pongo enfermo Si no las tiene grandes me pongo enfermo Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Si a los tuyos no les gusta lleno Está tu gorda saque que aquí las queremos Ok, ven que llegue yo Quiero un culo gordos como el de J.Lo Si no lo tiene entonces no hay nada Óperatelo mami, ese no nos va a ver nada Yo no sé por qué me tiran a mí Tengo un flow agresivo, fresh like me Una con culo pa' mí, una sin culo pa' ti Ella es negra con tatu y flow VIP Yo soy el nigga, el nigga nigga Tatuaje tengo en las barrigas con todos los gigas No quiero, quiero, quiero bitches, ropa bebida Quiero mujeres buenas, buenas, de grandes y ligas De grandes y ligas, de grandes y ligas Ay mami, 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 dime locho, please Yo tengo un problema y sabes cuál es Si tu culo no es grande conmigo no es Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Pero que la nalga grande me pongo enfermo Si no las tiene grandes me pongo enfermo Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Si a los tuyos no les gusta lleno Si a tu gorda es aquí que aquí la queremos I love that bitch, this is my fucking problem Yo quiero la más mala y el culo más grande Al que se ponga por delante yo lo quito Por ese favor y yo estoy loquito Y no puedo pensar más Poroche, Jackie B y dos famcaps Kobe y todos los grupos Y sus nalgas puestas pa' mi cara Me tira la snapback Damn, hardest in the hood, though Yo ya voy pedo, me bebo el club, though Me derrites como un bonbon Tienes alto el combo mirándote slow-mo No se ha visto nada igual Y así MVP para la capital Y ahora acerca tema Llamo a las backpitches, tú eres mi problema Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Pero ustedes en el día grande me pongo enfermo Si no las tiene grandes me pongo enfermo Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Si a los tuyos no les gusta lleno Hasta tu gorda es aquí que aquí la queremos Si su culo es flaco eso no me va Si lo tiene gordo digo dónde vas Ven aquí gordita vamos a jugar Juevelo slow primero y luego fast Ponte a cuatro y tíralo pa' atrás El que te llama gorda no tiene ni idea Ay madre mía como lo menea Haz waves con el culo como una marea Lo sigo con la cabeza y me mare Mientras lo tenga gordo da igual que sea fea Cuando le doy por detrás no le veo la jeta Soy de los que escoge culos antes que tetas Quiero gordas deja los huesos pa' perros y haters Me encanta cuando me dice hola Me encanta cuando hace la hola Lo único mejor que el culo es la popola Y lo único mejor que la popola es el dola Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Me gusta la nalga grande me pongo enfermo Si no las tiene grande me pongo enfermo Me gustan los culos gordos estoy enfermo Si no lo tiene gordo me pongo enfermo Si a los tuyos no les gustan llenos Trae tu gordasaki que aquí la queremos Las 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 queremos